Disney ha creado un universo lleno de tantas historias y personajes que no es nada extraño que existan algunos cameos o pequeñas apariciones en otras películas. A esta compañía le encanta construir mágicas historias no solo por lo que cuentan, sino también por las referencias hacia otros mundos. Hoy conocerás los 15 cameos en Disney. Vamos con el video. Número 1. Nemo en Tierra de Osos. Durante la escena donde se ve pescando en el río con una red entre los peces volando en la red, se puede ver al famoso pez Nemo. Número 2. Buzz Lightyear en Buscando a Nemo. En la película de Nemo, en la escena antes de que Nemo se encuentre con el tanque de peces, se puede ver un cameo de Buzz Lightyear, acostado con un montón de otros juguetes. Número 3. Rex en Wall-E. Entre los objetos del almacén de Wall-E se puede ver escondido el dinosaurio Rex de la película de Toy Story. Número 4. Nemo en Monster Inc. Dos años antes del estreno de su película, Nemo aparece entre los juguetes de la pequeña Boo en la película Monster Inc. Número 5. Bella y la alfombra mágica en el jorobado de Notre Dame. Cuando Quasimodo interpreta la canción, ahí fuera, se puede ver a Bella, de la Bella y la Bestia, caminar por la calle, leyendo ahí mientras un hombre sacude la alfombra mágica de Aladdin. Número 6. Lopso en Up. Cuando la casa de Carl comienza a volar en la habitación de una niña, está Lopso, el villano en Toy Story 3. Número 7. Stitch en El Planeta del Tesoro. El protagonista de la película, El Planeta del Tesoro, tiene un pelucho de Teach sobre un estante en su habitación. Número 8. La alfombra mágica en La princesa y el sapo. La película de Aladdin y La princesa y el sapo fueron dirigidas por los directores John Mosker y Ron Clements, por lo que se puede ver el cameo de la alfombra mágica de Aladdin siendo sacudida por una persona. Número 9. Pinocho en Enredados. En la escena sobre el árbol donde está colgado Flynn, se puede ver a Pinocho. Número 10. Sebastián en Aladdin. En la escena se puede ver como el genio saca un libro de recetas del rey cangrejo a Sebastián de la Sirenita. Número 11. Mike Wazowski en Buscando a Nemo. En los créditos al final de la película, Buscando a Nemo aparece Mike Wazowski, buceando. Número 12. La señora Potts y Chip en Tarzan, de La Bella y la Bestia, tienen una breve aparición en la película de Tarzan. Número 13. Rapunzel y Flynn en Frozen. Entre los asistentes de la ceremonia de la coronación de la película de Frozen, se puede ver a Flynn y Rapunzel de la película de Enredados. Número 14. Scar en Hércules. El malvado Scar de la película El Rey León tiene un cameo en Hércules, convirtiéndose en un peculiar abrigo de Hércules, que usa para una sesión de pintura. Número 15. Dumbo en Lilo y Stitch. En una escena de la película Lilo y Stitch, podemos ver un cameo de Dumbo entre los juguetes dentro de una estantería de la habitación de Lilo. Estos son los 15 cameos en donde Disney ocultó muy bien a sus personajes en las películas. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Mientras piensas, comenta, que te ha parecido el video. Y no olvides darle like si quieres que suba una segunda parte de este video.